¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos. De verdad agradecido de Claudio Maldonado que está hoy conmigo. Una entrevista que estábamos esperando hace bastante tiempo y que bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de realizar siempre. Le decía a Claudio que estamos ahí hablando del Barcelona. Salen preguntando por Claudio Maldonado, por el Red Bull Bragantino, por este proyecto, por las victorias que consiguió hace un par de semanas ahí como técnico titular. Así que Claudio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a todos amigos. Muchas gracias por la invitación y un placer hablar nuevamente contigo. Bueno Claudio, cuéntame cómo ha sido esta experiencia en el Red Bull Bragantino. Pasan por un gran presente, pero cuéntame cómo han sido estos primeros meses de mucho fútbol, de jugar bastante y teniéndolos ahora en un buen pasar. Sí, mira, la verdad que ha sido bien gratificante porque desde que entramos al club el año pasado, la idea siempre de este club siempre fue permanecer en la primera edición. Aparte porque era un club muy nuevo, era el último de los Red Bull que se había iniciado, Red Bull Bragantino fue unificar el Bragantino con Red Bull Brasil y a partir de ahí se unió este club Red Bull Bragantino. Entonces la idea de los dueños era permanecer en la primera edición y que creo que eso lo conseguimos gracias a los jugadores, gracias al club que tiene una propuesta muy definida. Ha sido una experiencia muy buena y muy diferente a los otros clubes que yo estuve y que trabajé, porque acá hay un proyecto, hay un proceso. Muchas veces el resultado no es tan importante, pero sí la maduración y yo creo que el hecho de que los jugadores, como son tan jóvenes, como son tan jóvenes, tenemos un equipo tan joven, el punto principal del club es que los jóvenes de aquí a dos o tres años puedan estar en un nivel superior y que esa es la visión del club. Muchas veces el resultado para ellos no es tan importante, pero sí mejorar al jugador. Y eso nos ha dado a nosotros un parámetro para poder trabajar tranquilamente. Sabemos que tenemos un largo camino todavía, pero en este inicio desde el año pasado hasta el día de hoy, creo que este año principalmente el equipo está más maduro, el equipo está compitiendo con grandes clubes y esa es la manera que nosotros encontramos de poder sobresalir en este corto tiempo. Lo mencionaste a la pasadita, ¿cuál quizás es la gran diferencia que ves entre lo que están viviendo en Ragantino y lo que vivieron como cuerpo técnico en Alagoano el año pasado? Yo creo que todo. Sin desmerecer, lógicamente, CSA, que era de Alagoas, pero acá Bragantino es totalmente diferente porque el club busca el proceso en dos o tres años. No es el resultado inmediato de ser campeón ni nada de eso. Tenemos también, el club tiene una plataforma que es de desenvolvimiento de los jugadores, que ningún club en Brasil lo tiene, solamente Red Bull lo tiene, es una plataforma que es nuestra y nosotros a cada partido analizamos a todos los jugadores, o sea, la parte técnica, táctica, física y mental. Entonces, a partir de esos parámetros que nosotros tenemos, podemos ir mejorando a los jugadores. Yo creo que ese ha sido el principal motivo que no ha tenido, yo creo que hasta el día de hoy, buscando los primeros lugares del campeonato. Creo que ha sido un trabajo difícil, pero un trabajo gratificante porque tú ves la evolución de los jugadores. Esta plataforma ataca principalmente la falencia de cada jugador, porque tú lo estás analizando a cada partido. Ah, la parte física, corrió los primeros 5 metros, los primeros 10 metros, los primeros 20 metros, cómo se comportó en esa, la parte táctica, las tomadas de decisiones. Todas esas cosas nosotros las analizamos, analizamos al jugador completamente. Entonces, la falencia que él tenga, hay unos, por ser ejemplo, hay algunos que les cuesta mucho más el cabeceo, hay otros que tienen un pase que no es muy bueno. Bueno, y nosotros, mi parte más que nada, la mía y los dos, los dos ayudantes técnicos que son del club, nosotros atacamos principalmente esas falencias de cada jugador en el día a día, trabajando con ellos para que ellos puedan mejorar en todo sentido. Yo creo que esa es la gran diferencia de este club con respecto a todos los otros de Brasil. Yo justo te iba a preguntar que en general, ¿cuánto influye tener al grupo Red Bull atrás? No, importantísimo, porque a partir del día que nosotros llegamos, lo único que ellos nos exigieron fue solamente que el equipo tenía que jugar, que tener un método que sea igual a todos los Red Bulls, que es un juego intenso y agresivo. Ese es el motivo principal. Entonces, nosotros lo conseguimos, gracias a Dios, porque tenemos un equipo que ha sabido, ha madurado con el tiempo desde el año pasado. Tenemos muchos jugadores de 20 años, 21, y algunos que son ya, que nosotros le llamamos veteranos, que son arriba de 25, imagínate, veteranos. Pero el equipo ha mejorado y yo creo que esa era la única exigencia de Red Bull, sobre todo en el global, para que podamos trabajar tranquilos. Y lógicamente ellos, el proceso para ellos es muy importante, mucho más importante que ganar un campeonato. ¿Cómo trabajan a nivel juvenil en el Red Bull Bragantino? Cuéntanos un poco, porque también tenemos como referencia lo que pasa en Austria, lo que hacen en Alemania también. Imaginamos que todos esos procesos de los equipos de la Red Bull van como en la misma línea, ¿no? Sí, en la misma línea. Nosotros estamos muy a la par con lo que es, tenemos un Sub-23, que la verdad es un Sub-23, pero son jugadores que están en el día a día con nosotros. Pero sí, el club tiene un Sub-23, que tiene un campeonato también, aparte. Aspirante, ¿o no? Aspirante, exacto. Entonces, muchos jóvenes, muchos chicos de ahí, nosotros a los que se destacan más, siempre los traemos para que puedan entrenar con nosotros, que se vayan acostumbrando. Y, como te contaba también, lo analizamos a todos. Todos los chicos de los 23 estamos siempre analizando, le hacemos relatorios, un montón de cosas para mejorarlo. Y así como nosotros tenemos nuestro análisis individual de los jugadores, en la parte de abajo también existe lo mismo. O sea, todo viene muy integrado de la parte, tanto de la Sub-20, 23, hasta que llega el profesional. O sea, el chico que llegó al profesional, cuando llega ya sabe lo que tiene que hacer y sabe de la manera que supuestamente nosotros trabajamos. Entonces ya no está tan perdido como en otros procesos, que el chico llega al primer equipo y uno nunca sabe cómo se va a comportar. Claudio, bueno, tú fuiste seleccionado nacional, tenés tu medalla olímpica también, identificado con Colo-Colo, pero bueno, sí hiciste carrera, por supuesto, en Brasil y quizás hay una cierta distancia, por decirlo, con la gente, que ahora, bueno, ha ido reconociendo también tu trabajo en el Red Bull Bragantino. Cuéntale a la gente también cómo es el día a día de Claudio Maldonado, que ahora se despierta, dónde vive, cuánto se demora en llegar al centro de entrenamiento, cuánto rato está en el centro de entrenamiento. Imaginamos que si el Red Bull Bragantino tiene tantas herramientas, son varias horas, imaginamos, pendientes de lo que ocurre con el equipo. Sí, mira, la verdad que es un día bien cansativo, porque yo vivo en Sao Paulo y para llegar al club me demoro casi una hora y media, una hora cuarenta en la carretera, porque esto queda, Braganza Paulista queda hacia afuera de Sao Paulo. Entonces, la semana mía es siempre día lunes, despierto siempre bien temprano, ya a partir de diez y media de la mañana, once, ya me voy al club, llego casi a la una de la tarde al club, y a partir de la una de la tarde ya empiezan las reuniones, tanto con el director deportivo, o con los otros ayudantes técnicos, hasta con el entrenador. A partir ya de las tres y media de la tarde entrenamos. Entrenamos, hacemos todo el proceso de entrenamiento con los jugadores, terminamos casi a las cinco, más o menos cinco y algo de la tarde, y luego después ya todavía hay reuniones por hacer con el director, muchas veces solo yo y el entrenador que nos quieren presentar a algunos jugadores para que los veamos, le hagamos seguimiento. Entonces, nos van mostrando algunas opciones de cómo reforzar el equipo. Y ahí nuevamente vuelvo a Sao Paulo, llego casi ocho, ocho y media a la noche, casi nueve, y aquí ya estoy con la familia. Y los días martes también salgo temprano, la misma rutina, pero el día martes ya me quedo muchas veces concentrado para jugar el día miércoles, o viajar el día martes para otro lugar de Brasil para jugar el día miércoles también. Entonces, es súper, la rutina es cansativa, pero ha sido, yo creo que gratificante por todo lo que hemos hecho, creo que hemos hecho muchas cosas positivas dentro del club. Hoy en día tenemos una filosofía de juego que nosotros nos sentimos muy seguros y cada vez más el equipo está creciendo y eso nos deja una enorme satisfacción por todo lo que hemos hecho. Claudio, los pilares de este equipo, ¿quiénes serían para la gente que quizás no conozca tanto al Red Bull Bragantino? ¿A quiénes definirías tú como la base de este equipo que sorprendentemente está como líder del Brasilegrado 2021? Sí, nosotros tenemos los jugadores principales, Claudinho, que va a estar en la selección olímpica con Brasil, ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos a Artur, que la mayoría de nuestros jugadores son jugadores jóvenes, que han sido muchas veces promesas en su equipo y que Red Bull lo ha rescatado, lo ha comprado de los otros clubes. En el caso de Artur, que era jugador de Palmeiras, un delantero muy rápido, agresivo, él ha sido una de las armas principales de nosotros. Bueno, Claudinho siempre hizo la cadete de Santos, después pasó por Corinthians y al final Red Bull lo guardó, lo compró de Corinthians y está dando resultados. Claudinho hoy es el año pasado, fue el mejor jugador del Brasilero. Entonces ha sido un gran aporte para nosotros, siendo tan joven, con 23, 24 años. Y esas han sido las dos piezas principales, pero lógicamente hay otros jugadores que se vienen destacando y tenemos a El Niño también, que El Niño es parte de Sao Paulo. Red Bull lo compró a Sao Paulo y también siempre ha sido una promesa y hasta hoy nos has ayudado un montón. O sea, es un equipo joven, pero es un equipo que tiene muchas cualidades por crecer todavía. Metámonos un poquito más en la cancha, pero antes de meternos en la cancha te quería preguntar por cómo se conforma un plantel en un fútbol como el Brasilero que te espera tan poco. Hablábamos del proceso, del proyecto a largo plazo que no tuvieron, por ejemplo, en CSA, que sí han tenido en Red Bull Bragantino. ¿Cómo es el proceso de conformación cuando tú sabés que quizás si no obtuviste los resultados o en tres semanas te vais? Porque así es el fútbol brasilero y lo está sufriendo ahora el mismo Crespo. Sí. Mira, la verdad que nosotros cuando salimos de CSA con Mauricio, que Mauricio Bardieri es el entrenador, salimos un poco picados igual, porque yo creo que si hubiese existido un poco más de tiempo, creo que el equipo podría haber mejorado muchísimo. Luego que nosotros salimos de CSA, tanto yo como Mauricio nos encerramos a estudiar. No puede ser que las cosas no hayan salido como pensamos. Pero lógicamente tú tienes que ver todo un contexto, los jugadores, la estructura, todas esas cosas, y muchas veces eso te puede jugar en contra. En Red Bull nosotros tenemos todo el soporte necesario, o sea, tenemos estructura, tenemos una parte administrativa que nos da todo el soporte, que entiende los tiempos de los muchachos, de los jóvenes sobre todo, porque saben que de aquí a dos o tres años nada más van a estar en un nivel mucho mejor. Y lógicamente el club tiene una plataforma, un análisis internacional de jugadores. Entonces ellos hacen captación de varios países y dentro de eso ellos nos van presentando opciones, más o menos, que son siempre para el club. Ellos siempre buscan un perfil de jugador que sea la identidad del club, que sea un tipo más agresivo, dinámico, que sea veloz. Ese es más o menos el perfil que el club busca en todos los jugadores. Y a partir de ahí nosotros tenemos, hoy en día tenemos la autonomía de poder decir, ah, este me gusta, este no me gusta. Pero sí, siempre son jugadores jóvenes. No puede pasar de 23 años, siempre tiene que ser abajo de los 23 años. Entonces esa es la idea del club que tiene como trabajar y por eso el proceso es mucho más lento, porque muchas veces el jugador solamente va a madurar de los 23. Entonces el club tiene esa filosofía y nosotros creo que nos hemos entendido bien con nuestro estilo, de la manera que nosotros queremos jugar. ¿Cómo se definen ustedes como cuerpo técnico? ¿Ofensivos, de posesión? ¿Tienen alguna línea en la cual se definan? Mira, la verdad que no tenemos una línea, pero sí nosotros somos ofensivos, agresivos, ofensivos, intenso. Eso es lo que nosotros tenemos. Y los partidos te dan muchas cosas. Nosotros siempre hemos sido de agresividad, o sea, no tenemos mucha posesión de balón, sino que siempre tratamos de robar un balón y salir ya a definir la jugada. Siempre tenemos que tratar de definir la jugada independiente de si está bien o si está mal, pero la jugada se tiene que definir con un remate, con un centro, con alguna cosa. Esa es nuestra filosofía. Y los muchachos lo han hecho bien, o sea, lo están entendiendo cada vez más, pero nosotros siempre es un fútbol súper intenso y agresivo que es lo que nos ha dado resultados. Claudio, en tu formación como director técnico, ¿quiénes influyen? ¿Quiénes son como tus referentes de técnicos que tuviste? Tuviste varios, así que me imagino que igual quizás tomaste por ahí cositas de cada uno. Sí, yo, mira, veo muchas cosas de Bielsa. Veo muchas cosas de Bielsa. Veo también cosas de Tite, que es el entrenador de la región brasilera también. Me gusta mucho la organización que ellos mantienen en la parte defensiva. Y ya vi cosas de Vanderlei Luxemburgo también mucho tiempo atrás. Él tenía cosas muy buenas tácticamente. sabía leer los partidos de una manera muy fácil. Pero sí, tanto yo como Mauricio, que es el entrenador, nuestro estilo va mucho más por Bielsa, por San Paolo, que son tipos que son más, con un fútbol más dinámico, intenso, más agresivo. Ese es más o menos el perfil que nosotros queremos darle a este equipo. Buenísimo. Claudio, ya entrando a la cancha, te tocó dirigir dos partidos muy especiales, imagino, hace menos de un mes. Te enfrentaste a Flamengo, tuviste que dirigir, fuiste el técnico principal de Red Bull Bragantino en el triunfo sobre Flamengo, por 3-2 en Maracaná, con gol al minuto 98. Hubo por ahí un golazo de taquito al ángulo, prácticamente, la verdad es que fue un partidazo. ¿Cómo lo sentiste? Cuéntame un poco esa experiencia, ¿no? ¿Se da todos los días ganar la Flamengo en Maracaná? No, sí, fue emocionante, porque primero enfrentar a un equipo como Flamengo, que imagínate la calidad técnica que tienen esos jugadores, y nosotros en un equipo joven que está madurando todavía, y sabíamos que en muchos momentos íbamos a sufrir más de lo normal, porque hoy en día nosotros tenemos un estilo tan agresivo que muchas veces nosotros colocamos a los equipos en el arco, pero sabíamos que contra Flamengo podía ser diferente, y pasó eso. Fue emocionante porque el partido fue de ida y vuelta, ida y vuelta, Flamengo con la calidad de sus jugadores, nosotros con nuestra agresividad de siempre, dinámica, y hacer el gol ese en el final para nosotros fue un, yo creo que lógicamente nosotros no contábamos mucho con esos puntos, pero sí sabíamos que podíamos competir con Flamengo, porque ya lo habíamos mostrado el año pasado, y fue una felicidad muy grande porque tengo muchos recuerdos, muchos amigos todavía allá, y poder sentir esa sensación y sentir el respeto del equipo, creo que eso es impagable, y por eso creo que las cosas han resultado de esa manera, han resultado bien, creo que todos trabajan para mejorar el día a día, y fue muy bonito, fue muy bonito la felicidad muy enorme. Claudio, ¿cómo se planifica un partido así? Era un equipo que tenía a Diego, a Gerson jugando sus últimos partidos en Flamengo, al frente tenían a un Bruno Enrique, que se mueve por todo el frente del ataque, es complicado, debe ser complicado planificar partidos donde no hay uno o dos jugadores que te puedan marcar la diferencia en el rival, sino que son tantos, cuéntame un poco cómo fue la planificación de ese partido con Flamengo. Sí, la idea siempre era nosotros tener el protagonismo del partido, siendo de la manera que nosotros jugamos, siendo robando el balón, siendo agresivos para robar el balón, y agresivos para atacar, porque muchas veces los jugadores que son, ya tienen una cierta, son más experientes, muchas veces tratan de controlar mucho el partido, entonces nosotros sabíamos que no podíamos hacer eso con un equipo como Flamengo, sabíamos que teníamos que robar el balón y atacarlo, robar el balón y atacarlo, es la única manera que nosotros podíamos llevarle peligro, y creo que los muchachos lo hicieron súper, súper, súper bien, la planificación fue esa, sabíamos que Flamengo tenía jugadores importantísimos, pero sabíamos que nuestro equipo estaba muy confiante de lo que venía haciendo ya hace mucho tiempo. Buenísimo, y a los poquitos días te toca enfrentar a Palmeiras, también un triunfo importantísimo contigo como entrenador titular o principal, cambia mucho la planificación porque Palmeiras es un equipo totalmente distinto, un equipo que se replega un poquito más atrás, que te mata la contra, que no necesita tanto la pelota para hacer daño, cambia la planificación de un partido contra un rival quizás de la misma experiencia o jerarquía, pero que juega totalmente distinto. Sí, cambia un poco, cambia un poco. Nosotros contra Flamengo, como Flamengo muchas veces hacían una salida con línea de tres, nosotros presionábamos con tres también, entonces, y con Palmeiras también jugó muy parecido, pero Palmeiras era, definía mucho más rápido la jugada, Palmeiras hacía una salida con línea de tres también, pero cuando llegaba de los lados ya tiraba un centro. Flamengo no, Flamengo hacía la misma salida de tres, pero ellos tenían mucho más asociaciones para jugar, se juntaba, pared, no sé qué, era mucho más difícil, pero Palmeiras sabíamos que iba a hacer eso, llegaba por el lado, centro, y fue prácticamente los dos partidos iguales, hicimos la misma estrategia para los dos partidos, y nos dio resultados, lógicamente, yo creo que nos complicó mucho más Flamengo que Palmeiras, Palmeiras sabíamos que en algún momento nosotros, por nuestra intensidad, por nuestro juego, Palmeiras iba a empezar a tirarse hacia atrás, y fue así que pasó, y yo creo que el equipo ha ido creciendo cada vez, cada vez más, cuando juega con nuestro equipo grande ha mostrado que juega de igual para igual, y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a cada partido. Buenísimo, Claudio, dilatada trayectoria en el fútbol brasilero, te voy a pedir conceptos breves para nuestros compatriotas que están allá en el fútbol brasilero, a algunos les ha costado un poquito más hacer su nombre, presente de Kusevich, ¿qué te parece? No, me parece bien, creo que ha jugado cuando ha tenido la posibilidad, lógicamente jugó el otro día, lo expulsaron y todo, pero me gusta mucho, a mí, me gusta mucho, incluso cuando, esto, bueno, yo creo que nadie lo sabe, pero cuando, cuando Vandelei estaba en Palmera, Vandelei me llamó para preguntarme de él y yo le di muy buena referencia a él, lamentablemente Vandelei salió, pero después casi, creo que de un mes, lo contrataron a Kusevich, entonces fue, para mí me sentí bien porque fue un jugador chileno, un jugador con potencial, un jugador que juega muy bien, lógicamente va a jugar, ha jugado poco, pero sí es un jugador importante. Ángelo Arauz, ¿te gusta por izquierda? A mí me complica un poquito verlo ahí. Sí, aquí le ha costado muchísimo a Ángelo, sobre todo en Corinthians, muchas veces juega, otras veces no juega, otras veces no va a citado, le ha costado muchísimo, yo creo que todavía no ha entrado en la calidad, toda la calidad que él tiene, no sé por qué o por qué le habrá pasado, pero a mí me gusta, me gusta, a mí me gustaría dejarlo ahí libre, en el medio libre y yo creo que ahí yo creo que podría tener mucho más efectividad su trabajo. Pinares, complicado porque hubo cambio de técnico, estuvo lesionado, volvió, se tuvo que ir a la selección, ahora va a volver, Gremio pasa por un presente dificilísimo, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de eso? Sí, bueno, César le ha tocado duro también desde el año pasado, también hubo unos problemas cuando todavía era Renato Gaucho, parece que no lo colocaba mucho, después lo empezó a colocar en un equipo reserva, hicieron una buena, los últimos partidos del Brasileirado jugó, se fue titular, todo, pero le ha costado, a César le ha costado más, pero creo que César tiene todavía, yo creo que muchas cosas por entregar y lamentablemente Gremio no empezó bien ahora el Brasileiro, no ha ganado ningún partido de los nueve, entonces yo creo que le va a costar un poco más, a lo mejor espero que yo, espero yo que pueda jugar más ahora en este, en este, en este nuevo campeonato. A Vargas terminó perdiendo la titularidad, pero terminó jugando bastante bien con la selección, ¿crees que se va a poder incorporar de inmediato en este Atlético Mineiro que tiene ahí la Copa Libertadores entre Ceja y Ceja? Sí, yo creo que Vargas tiene, tiene su, yo creo que su, su, su potencial todavía, todavía es muy importante sobre todo para Atlético Mineiro y ahora Atlético tiene un muy buen equipo sobre todo con, con Hulk y, y Nacho que fueron, que fue contratado hace poco también, yo creo que tiene mucho, un equipo muy fuerte y yo creo que todavía tiene cosas para dar de Vargas, así que, creo que le va a ir bien. ¿Qué isla debe ser el que está más tranquilo allá? ¿O no? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, el, el, Isla ha mostrado, ha mostrado por qué, por qué vino a Flamengo, mostró su, su, su manera de jugar, mostró su, toda la experiencia que él tiene ya, su recorrido, en Flamengo lo ha hecho muy bien y, yo creo que, yo creo que él tiene todavía mucho para, para dar a Flamengo y, y, y ojalá que, que pueda ser un, un gran campeonato nuevamente. Ojalá, Carlitos Palacios tampoco ha tenido la, la regularidad que mostró en algún momento, lo, cambió de técnico, lamentablemente ahora, pero igual, de repente jugaba por derecha, de repente por izquierda, por el centro, como que nunca le definió una, una posición. Sí, Carlitos le ha costado más, sobre todo porque ha jugado poco, ahora con la llegada de Aguirre, a lo mejor, se pueda, pueda tener otra visión diferente de él, eh, pero ahí, yo creo que es, es como el más nuevo de los que está aquí, eh, Carlos Palacios, entonces yo creo que va, yo creo que hay que darle un tiempo más para, para acostumbrarse al fútbol brasileño, Inter también, que no, no, no ha tenido, no ha empezado muy bien también el, el brasileño, entonces, yo creo que hay que darle un tiempo, yo creo que Carlitos tiene su, su, su calidad, creo que, eh, de a poco él va a ir creciendo y yo creo que va a ser un jugador importante para Inter. En este último año tuviste la posibilidad de hablar con alguno de ellos en, en algún postpartido? Con Pinar el, solo el año pasado. En febrero, en el último, en febrero, que fue el último partido nuestro con ellos, ahí conversamos un poco después del partido, y así que César está así, bien triste porque había jugado poco, habían sido casi los últimos partidos que había jugado y todo, pero, pero siempre, eh, solamente le dije que, que siquiera nada más, que, que se focara, que el foco de él tenía que ser entrenar y si jugaba, jugaba, sino seguir entrenando porque tenía, tenía selección también y para él es importante. ¿Alguno de estos chilenos o algún chileno que, que tengan ustedes en el radar del Red Bull Bragantino? Ah, como un posible refuerzo o, o mirándolo o atento? No, hemos, mira, he visto varios, Luciano Arriaga porque son, son los más o menos los, los, eh, los jugadores que son más jóvenes, que es el, es la filosofía del club, eh, Arriaga también es un jugador interesante que, que puede ser un, a futuro a lo mejor al, dar algún negocio del club, pero eso solamente lo vamos a ver después de que termine este, este año yo creo. Eh, nosotros también pensando con Bruno Gutiérrez que es el defensa de Colo-Colo también, también, también es, ya el club empezó a hacerle un, un seguimiento, eh, análisis de partidos y esas cosas, entonces la idea es buscar jugadores con ese perfil, eh, y que, quien sabe a futuro se pueda, pueda ver un chileno acá, sería, sería muy, muy, muy bueno. Buenísimo. Otro, otro chileno que se incorpora es Ángelo Enríquez a Fortaleza, se debería ser, eh, oficial, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a este Fortaleza y, y si entra Ángelo Enríquez en esta, en esta dinámica del equipo de Boivoda? Sí, sí, Ángelo sí, entra sí, porque Fortaleza tiene un, un, un fútbol bien dinámico, eh, ha hecho buenos partidos, eh, el año pasado a nosotros nos costó muchísimo jugar contra ellos, incluso ese equipo fue entrenado por Roger y Zeny que tenía una filosofía bien, bastante, eh, ofensiva, y yo creo que le va a hacer bien a Ángelo, creo que, que un equipo, un equipo que, que, que puede dar mucho trabajo durante el campeonato. Buenísimo. Claudio, te meto un poquito en, en tema selección, ¿te gustó la Copa América en general de Chile? Miras, vi pocos partidos, yo creo que solo vi uno de todos, eh, con, con los partidos de nosotros no nos daba ni tiempo de ver nada, vi solamente creo que uno de Chile y, el resto no pude ver más que nada, y Brasil, vi creo que el final del partido Brasil porque nosotros habíamos tenido partido ese día también, eh, pero vi poco, vi poco, no sabría decirte mucho de, de la selección. O sea, si es que queremos hablar de cambios entre el proceso Rueda y Lazarte, ¿te, te, te costaría analizarlo realmente? Sí, no vi, no vi casi, nada de, de, de Chile en esto, en este, en este último tiempo, ni en la Copa América, no he visto, he visto, he visto la verdad que no hemos visto casi nada de Copa América, hemos estado tan concentrados en los partidos nuestros, jugando a cada dos días que no nos da ni tiempo de ver las cosas. Se entiende, se entiende. te quería preguntar por, por Brereton, ¿no sabes el fenómeno que ha causado? ¿O no? Sí, me enteré, sí, me enteré de, de él, eh, que es jugador de, bueno, de un club de Inglaterra, el Black Bull Rover, creo que es, eh, y están hablando muy bien de él, no lo he visto principalmente, sí, jugando, pero sí, hablan muy bien de él. Buenísimo. Eh, las últimas para, para ir terminando, Claudio, eh, Escolaria Colo-Colo, tú, 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 te tengo entendido que tienes más información, ¿por qué no se dio nunca? A mí me, 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 lo que me contaban es que era un tema familiar de él, tú eres, tú eres Dayan, tienes relación con, con, con Escolario, cuéntame un poco, si, si te enteraste algo más de, de aquella negociación fallida que, que causó tanto revuelo porque viaja en esa época Camosa, Maynico, El Cespina, y no se da. Sí, mira, yo no sé más allá de lo, lo de Escolari, lo único que yo, eh, sabía, y, y que puedo contar es que, eh, a mí me llamó el, uno de los ayudantes de Escolari para preguntarme por Colo-Colo, por el club, la estructura y todas esas cosas, eh, pero más allá de, de eso, yo no sé, no sé por, por qué él no habrá aceptado, no sé si de repente Colo-Colo no le quería pagar más, también no, no lo, no lo sé, pero, eh, pero sí, yo hablé con el, con uno de los ayudantes y me preguntó de, de todas las cosas que Colo-Colo tenía, cómo trabajaban las inferiores, el club, los jugadores y todo eso, y, y, bueno, yo le di la información que yo sabía en ese momento, pero más allá por qué no se ha, por qué no se concretó el negocio, realmente no, no sabría decir. No, no fuiste responsable entonces de que no llegara. No, no, no fui responsable. Hablé muy bien de él, pero no fui responsable. Claudio, aprovechando que estáis acá, por supuesto, preguntarte una anécdota con Ronaldinho. con Ronaldinho. No, una vez nos fuimos a, estábamos terminando de entrenar y, y Ronaldinho siempre es una persona que, que, que anda con mucha gente, muchos amigos y todo, y, y me dice, Maldo, vamos a comer una empanada, y digo, empanada, ¿a dónde va a empanada? Vamos, vamos a comer una empanada, y yo, de un amigo. Ya, le digo, entonces vamos. Y, y yo le llamo, a mi esposa primero, voy a comer una empanada con Ronaldinho. ¿Qué te dijo tu, tu señor? Para que me retara, ya, ya, tengo que ir. No, me dijo, no, anda, anda, no te preocupes, y, ya, bueno, le dijo, y salimos, salimos de entrenamiento, y nos fuimos directos, era un amigo, y, vivíamos cerca, ahí, de, en barra de Tiyuca, y, y era como una parte donde vendía, una parte donde era solo restaurante de, de marisco, y, subimos, era un restaurante, solo, entramos, y estaba solo yo y él, y el dueño, que era amigo de él, había cerrado las, las ventanas con, con diario, para que no se viera hacia adentro, que estaba, ya, y pedimos la empanada, y todo, empanada, venían unas empanadas, eran tan buenas empanadas, empanadas como fritas, y, pedimos la empanada, y empiezan a llegar los amigos de, dice, Maldo, van a llegar unos amigos, ya, ya, no te preocupes, y empieza, llegaron unos amigos, llega dos, tres, cuatro, al final, eran, diez y media de la noche, llegaron como cincuenta amigos, en la mesa, decía, no, pero, y a cada rato, me decía, Maldo, van a llegar unos amigos, van a llegar, al final, llegó un grupo de música, Revelación, que es bien famosa, Revelación, estaban, muy bueno, sí, sí, estaban todos, en la mesa, o sea, era una fiesta eso, al final, claro, al final, la fiesta, y, y ahí, al final, ya era tarde, y, y, yo le dije, Ronaldo, me voy, mañana, me voy, a la casa, eran ya, casi las once de la noche, no, me voy a la casa, ya, me decía, y me dice, no, me voy a ir a grabar una música, ahora, me dice, y, ¿verdad dónde? No, me voy a ir a grabar una música, con Revelación, y, yo le dije, ya, anda, entonces, yo, yo me voy a la casa, no, si lo iba a acompañar, seguramente no iba a volver, después, en la casa, no, después ya no, oye, y, ahora está cantando, parece, así que, bueno, venía cultivando esa, esa faceta, me parece, sí, de repente aparece cantando alguna música, hace de todo el hombre, Claudio, yo creo que tú eres el, el hombre que puede desmitificar esto, es verdad que cuando Ronaldinho vivía en Río, tenía un, una pasada, una especie de túnel, para llegar a una discoteca personal, o es falso ese mito, no, no, es falso, falso, es falso, 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 no, eso no, no, es una, una, una disco en la casa, sí, pero esa pasada, bueno, varios tienen, varios tienen, no sería tan, tan extraño, y lo otro, eh, así como te pido una anécdota con Ronaldinho, también una con Ronaldo, que también tiene muy buena, tiene la, la del, cuando pidió el helicóptero, no sé si estaba ahí, cuando pidió el helicóptero, eh, no, no, yo con Ronaldo no, con Ronaldo he tenido poca, porque no era muy así de, muy cercano a él, así, no, no hablábamos y todo, pero no era muy cercano a él, no, perfecto, y con Kaká, no, era más tranquilo, era más tranquilo, sí, sí, mucho más tranquilo, Kaká era, siempre fue un caballero, es verdad, es verdad, un crack, un crack, sí, Claudio, la última, y te dejo libre, club, ¿qué sueñas con dirigir? La verdad que no tengo un club definido para dirigir, yo, yo creo que solo tu trabajo es que te va a dar un parámetro a futuro, pero no tengo un club, hoy en día uno no puede escoger club, solamente lo que me atrae, sí, son los proyectos, los proyectos me atraen mucho, y cuando te respetan el proceso, creo que eso es más interesante, pero no tengo un club definido para poder dirigir en el futuro. ¿Y un sueño? Un sueño yo creo que es solamente yo creo que tener éxito con mi trabajo, yo creo que eso es lo que me quita el sueño todos los días, tener éxito, que las cosas que uno programa salgan de la manera que uno siempre soñó. Claudio Maldonado, abrazo grande, muchísimas gracias por aceptar la invitación, hace rato estábamos buscando esta entrevista, la gente, aunque no lo creas, lo pedía bastante, así que bueno, cumplimos, agradezco grande Claudio, muchas gracias por tu tiempo, y un mensaje a la gente que ahora está más pendiente que nunca de tu trabajo allá en Brasil. No, muchas gracias, gracias a ti por la entrevista, por el tiempo, y nada, bueno, un mensaje a la gente sería que, que acompañen, no más que nos acompañen, que sigan acompañando nuestro, nuestro trabajo, es importante que tengamos más chilenos apareciendo por ahí, trabajando y consolidándose en otros países, creo que nos hace muy bien también para, para nuestro país, y, y que, quién sabe, en un futuro, nosotros podamos, eh, llegar a un, a un nivel más alto como entrenadores. Ojalá, abrazo grande Claudio, y muchas gracias a todos por seguir la entrevista, nos vemos en una próxima edición, chau, chau. Chau, grande abrazo.